Lo que estamos haciendo ahora es la corrección del problema que había generado, bueno, esta arboleda, digamos, había levantado todas las veredas, como ya se mencionó antes. Estamos en este momento nivelándolo nuevamente, levantando los paños para darle el nivel que corresponde, volverlo a la normalidad, digamos, y generar los nuevos canteros que van a continuar la línea del arbolado que ya viene desde la calle San Martín, digamos. Se van a colocar los ligustres aureos, que son los que se vienen colocando, nada más que en este caso, digamos, por ser esta esquina, digamos, tan tradicional de la ciudad, hemos buscado árboles con ya sus años, digamos, tienen su porte, tienen más de seis años. Con todo este tema de la cuarentena y las complicaciones que hay, nosotros ya lo encargamos, sabemos que los árboles están, entonces estamos a la espera de ver si se apruebe el ingreso de los mismos a la ciudad. Este es un trabajo que debería tomarnos a más tardar, entre dos y tres días, a menos que encontremos alguna complicación, es que esperamos que no, pero es un trabajo de dos o tres días, ya lo habíamos comenzado, hoy vinimos a terminarlo, digamos, a sellar estos canteros, terminar de sacar la raíz y poder hacer los canteros nuevos para el árbol que corresponde. ¿Qué va a pasar con la calzada asfáltica, con la calle que se ve que está algo rota y que supuestamente es por las raíces también? Exacto, bueno, esa es una de las consecuencias de estos árboles que se tuvieron que remover, esa carpeta la vamos a arreglar, desde la dirección de Vialidad seguramente van a estar trabajando en estos días cuando ya se termine el trabajo. Nosotros vivimos en una zona en la cual la sombra es importante, sobre todo en el centro, los barrios tienen otro tipo de arbolada, estos árboles tienen unas copas que también dan sombra, pero el libustro aureo que vos podés ver es el mismo que está plantado a lo largo de toda la San Martín, estos son libustros y sí, la sombra es importante y la especie es adecuada, porque no va a generar los daños que venían generando los árboles que existían antes.